¿Qué es la seguridad de los edulcorantes no calóricos? Existen muchos mitos sobre los edulcorantes no calóricos. Por ejemplo, si son seguros, si pueden ocasionar cáncer o si su consumo es recomendado para todas las personas, entre otros. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de estar informados sobre estos temas. La seguridad de los edulcorantes sin calorías ha sido evaluada exhaustivamente por la YECPA, la FDA y la EFSA, los cuales también han establecido que cualquier persona los puede consumir, incluyendo los grupos vulnerables como niños, mujeres embarazadas o en lactancia, personas con diabetes o con otra condición. Es muy importante que esto lo sepan todos tus pacientes para que puedan incluir edulcorantes no calóricos en su dieta con confianza, como los que Esplenda puede ofrecer.